hola saludos mi gente muy buenos días para todos ustedes bueno hoy les traigo un vídeo diferente a lo normal pero me parece que es bastante atractivo lo que vamos a presentar aquí porque igual vamos a estar probando cuánto se puede generar de pixel si alquilamos una LAN de esas de Lurux o haciendo lo normal para las personas que son VIP que no tienen LAN o que no han alquilado LAN entonces vamos a estar viendo ahorita las dos las comparativas de una y otra y poder deducir lo que cada quien opina aquí tenemos del lado izquierdo tenemos lo que es sin LAN owner y del lado derecho tenemos lo que es con LAN owner o sea con LAN aquí con básicamente comencé cuando empezó el día en cada uno uno lo dice antier el otro lo dice ayer y aquí vamos a ir mostrándole poco a poco cómo vamos avanzando cuántos píxeles dan cada una vamos a gastar una cierta cantidad de de monedas de coins parecida o digamos que lo que se debió haber gastado porque muchos de los materiales ya yo los tenía entonces en algunas no gasté a pesar de que se me suman allí en esta herramienta de de pixel assistant aquí vamos cambiando ahí después de mi primer reinicio de tablero al principio no me salió en la de LAN owner que es la de la izquierda en la de normal no me había salido nada ahora sí me salió un poquito pero si vemos a la derecha tenemos las misiones color naranja que son las misiones de de pixel cuando estamos ahorita con LAN aquí ya otros otros segundos reinicio aquí algunas cosas fui avanzando después me pasó por lo menos en las que en la que era sin la LAN me tuve que esperar un rato para ver que me saliera otra porque me están saliendo bastante caras algunas y no las quise hacer algunas si las hice algunas no las hice y ahí fui viendo más o menos un promedio ahí estamos viendo que ya hemos gastado más de 200 con 200 mil coins aproximadamente y estamos viendo que poco a poco vamos obteniendo los pixelitos de verdad que yo considero que si con la LAN me dan bastante más bastante más coin bastante más pixel perdón si se gasta algo de coin pero si vemos los promedios vamos a ver aquí ya en la parte final como hemos quedado aquí cuando me faltaban 11 minutos y aquí en la que tenía la LAN a la derecha ya inmediatamente en una hora aproximadamente dándole poco a poco ya tengo más que en la otra y no sólo eso que el promedio del coste por por píxel es prácticamente un 40 por ciento menos porque tengo ocho mil mientras que en la otra tengo 13 mil ahora vamos a pasar a verlo más de cerca la parte final como ha quedado todo y si se dan cuenta que yo compré yo tenía para hacer estas misiones no era necesario que yo me gastara este poco de coin haciendo las últimas misiones pero decidir hacer como las últimas a ver y que se me reiniciara el tablero a ver que me dan esto ya es con la LAN pero esta parte esta última parte fue porque yo quise hacer las caras no era necesario hacer las caras pero ya depende de tu prof y de tus cálculos de tus cosas yo bueno vamos a hacerla porque en realidad los coins siempre hago bastante coin cuando me pongo un rato a hacer coin al día que pueda hacer varios científicos al cientos de miles al día y listo ahora bien vamos a ver qué la verdad que fue una gran una gran diferencia me parece a mí hemos gastado en las dos lo que son trescientos treinta y seis mil trescientos treinta y cuatro mil respectivamente se dan cuenta aquí en una hora ya una hora y pico creo que yo empecé a jugar un poquito como a las siete y media casi a las ocho una hora ya me había hecho 37 38 píxel básicamente una hora y en la que tenemos arriba es sin la la que tenemos abajo es con la nada además de eso vimos que ganamos 30 24 píxeles en una 38 en otra y el promedio del coste de píxeles por cada una fue de bastante diferente así como la cantidad de misiones que tuve que hacer para hacer los 24 píxeles fue mucho más y salieron menos misiones de píxeles especialmente aquí me dicen menos y me salieron más aquí tenemos lo que es los gastos de coin en general o lo que hubiesen sido los gastos porque como les dije muchas cosas las tenía crafteadas y aquí el coste promedio de cuánto me costó cada píxeles la cuenta de abajo costó 8 mil la de arriba costó 13 mil que es bastante es como un 40 por ciento ahora si tú quieres entrar en esta cuestión pues ya te voy a mostrar entonces cómo se alquila una LAN para que vayas y lo hagas bueno mi gente aquí le vamos a explicar ahora cómo se hace para adquirir una LAN en LuzRush para los que están interesados este cosa de cada quien lo primero tenemos que crear una cuenta en LuzRush yo en la descripción te dejo mi enlace referido porque a veces hacemos promociones por ahí con los que son mis referidos y cosas entonces puedes aprovechar y descargarte la extensión de LuzRush que ya te va a dar una billetera automática necesita utilizar frases semillas cuando ya tengamos eso activamos ahí el force user que sale como vieron ahorita y nos vamos a venir a wallets vamos a recargar la página en wallets y le vamos a dar a conectar darse cuenta que la billetera de allá y la comparan con la de aquí eso es todo mira ahí ya tenemos conectada la misma billetera y nos vamos a ir a LuzRush vamos a ver aquí la sección de tokens y en esta sección de tokens tenemos que estar pendiente porque ahí es donde vamos a depositar nuestro dinero directo desde nuestra billetera de running o alguna cuestión aquí en esta sección de aquí arribita conectamos la billetera buscamos lo que mandamos les recomiendo vcdc buscamos en running y aquí le damos para que se meta directo dentro de la plataforma la cantidad y les aparezca acá en este ladito porque le llega como a su billetera como que dice en la billetera afuera y tienen que ponerla dentro de la plataforma como tal luego nos venimos a pixel y buscamos las LAN que nos gusten yo tranquilamente me vi esta lancita estuve viendo varias y bueno esta que por lo menos no tiene soy para algo sirve y la coloque y aunque créanme que no lo voy a utilizar porque en milán mi spec está mejor le damos en back le damos acá sólo se puede adquirir por un día y él se renueva automáticamente aquí tenemos este es el precio ese fee se paga sólo una vez no se va a pagar diario seleccionamos donde tenemos los tokens en qué moneda y eso es todo el procedimiento ahora esperamos un ratico aquí en mis rentas bajamos y nos dice que está en proceso aquí abajo esto va a durar como un minuto minuto y medio y eso se te va a poner en verde y te va a decir que ya se ha enviado y te dice se renueva en un día automáticamente tú tienes el saldo él se renueva en un día ahora bien vamos y entramos al juego y nos vamos aquí a la sección de plots y vamos a ir a buscar nuestra lámpara empezar hacer uso de ella en realidad está bastante digamos que no le han puesto deberían como que ponerle industrias y el 34 para que sea un buen alquiler lo que hagamos bueno buscamos la 3180 que es la nuestra a lo mejor las más caras están así pero están ahorita en 4 dólares 450 por ahí le damos aquí en cliente luego que le hemos dado en la en la puertica y en setting que es para configurarla aquí le podemos cambiarla fue el nombre a la lan lo que es lo que va a salir y listo le puse este casito aquí en acceso si colocamos everybody todo el mundo puede usarla si ustedes van es por el tema de los profis de pixel colócalo en everybody que igual algo le va a llegar aquí vamos a refrescar la página verdad refrescamos nuestra paginita y nos vamos tranquilos realmente yo les voy a dar una recomendación vayan y revisen el depósito de la de la la por si acaso le han dejado algo ahí aparte si alguien viene y siembra y esas cosas ahí le va a llegar su 1 por ciento ahí está el depósito igualmente así espero que este vídeo le haya gustado por supuesto que espero sus grandiosos comentarios por allá abajo esta es una estrategia entre muchas cosas fue una cuestión que me propusieron hacer y quiero probarlo de verdad y creo que sí a juicio personal creo que las lan si están dando lo suyo ahorita desde mi punto de vista sólo hay que hacerse una pequeña base de coins y listo a sacar pixel por patada y